suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del fichaje de Arda Guller por el Real Madrid que sigue dando mucho que hablar ha salido hoy una noticia que asegura que el federbache está muy enfadado con el jugador su padre y el Real Madrid al parecer el Arda Guller madridista desde la cuna ha rechazado al barcelona porque es más madridista que santiago bernabéu tatatá y tatatá pues todo esto o todo lo que se cuenta por ahí desde la caverna es una auténtica milonga un medio turco acaba de confirmar que el verdadero motivo del fichaje de Arda Guller por el Real Madrid es nada más y nada menos que la pedazo de prima que llevó el padre del jugador turco y estamos hablando ojo de muchos millones que ha recibido por parte de Florentino Pérez es que la prima del fichaje y esto lo aseguran hoy medios turcos muy cercanos al federbache y al jugador afirman que la pedazo de prima que ha llevado el padre de Arda Guller prácticamente es tres veces o casi tres veces de lo que ha costado el fichaje de de Arda Guller por el Madrid o sea que el motivo de que Arda Guller ha rechazado al bar al barça y ha dado carabazas a deco se ha reído de deco y tal porque es madridista porque su sueño de niño repito es una auténtica milonga el motivo fue la pasta que ha recibido el padre y que costó más que el fichaje del jugador el fenerbache está que arde con el padre de Arda Guller ha hecho un pedazo de negocio con su hijo y ha recibido mucho más dinero que el propio fenerbache el anterior club de Arda Guller y ojo esto no es todo lo bueno viene ahora desde Turquía aseguran que el fenerbache va a tomar acciones legales contra Real Madrid y el padre de Arda Guller se siente estafado el fenerbache se siente estafado por el Madrid y por el padre y por el padre de Guller yo la verdad que estoy flipando estoy flipando sinceramente yo no he comprado ese argumento de Arda Guller nos ha rechazado porque es madridista a mí eso nunca llegué a creerlo yo sabía que el verdadero motivo es el es el dinero y sinceramente pues pensé que a lo mejor han ofrecido más al jugador la ficha más alta pero lo de la prima millonaria del padre un jugador que tiene que tiene todavía contrato con su club el padre recibe una prima yo creo que esto puede marcar un precedente en el fútbol sinceramente esto puede ser muy grave en lo que lo que afirman desde Turquía ojo hoy normalmente el padre del jugador o representante o la madre reciben una prima cuando el jugador ya no tiene contrato pero si un jugador tiene contrato en vigor se paga el fichaje la ficha alta y nada más pues aquí ojo aquí hay lío esto va a dar mucho que hablar en los próximos días os digo el fenerbache está que arde va a tomar acciones legales y se puede armar una buena en los próximos días atentos a este tema referente al tema nuestro querido barça pues la verdad yo estoy muy ilusionado de verdad es que estoy muy ilusionado de cómo van las cosas es que tenemos tres fichajazos prácticamente cerrados que se van a escribir tranquilos culés se van a escribir al mil por cien estos los que ya tenemos vito roque y ningo martínez y el caigundo van más lo que van a venir son lo que vamos a fichar también se van a escribir o sea este tema no hagáis caso a la caverna os acordáis de que no vamos a poder fichar lewandowski no vamos a poder fichar a a kundén no vamos a poder fichar a christensen luego cuando lo hemos fichado no lo van a poder escribir os acordáis de ese tema no de ese cuento y metiendo caquita por ahí tranquilos que vamos muy bien y yo de verdad estoy muy ilusionado de cómo vamos mateo alemán la puerta y también deco están haciendo un auténtico trabajazo y están haciendo un auténtico equipazo para xavi que va a poder competir este año sí que vamos competir sí que vamos a competir vamos a poder competir en la champions league no tengo ninguna duda este equipo bueno faltan los 23 fichajes que estamos trabajando en ellos va a haber muchísimas sorpresas y una de ellas la que voy a contar después y vamos a armar un auténtico fichajazo para la próxima temporada ahí lo dejo y ahora vamos al tema principal de hoy el psg de luís enrique ya ha vuelto al tajo y también ha vuelto una de sus grandes estrellas que es neymar júnior algunas informaciones desde parís afirman que neymar no ha vuelto bien ojo es totalmente falso el crack brasileño está físicamente al 100% ni tiene problema de tobillo ni ha vuelto gordo como dicen por ahí ni nada simplemente como sabemos la prensa francesa pues mete lo que mete a los latinos sin saber por qué como ha hecho con messi y como está haciendo ahora mismo con neymar para ellos el perfecto es kylian mbappé y nada más atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva parisina muy importante y cercana al club de la capital francesa acaba de informar que barça y psg ya tienen totalmente cerrado el fichaje de neymar júnior por el club blaugrana para las siguientes tres temporadas la misma fuente asegura que el fichaje de neymar por el barcelona se va a hacer con trueque bomba incluido y luis enrique ya ha dado luz verde a esta operación que puede cambiar la historia del fútbol el jugador que va a entrar como trueque por el fichaje de neymar por el barça y sin dinero de por medio atención es nada más y nada menos que su compatriota rafinia os imagináis elevando skin punta neymar por la izquierda de embele por la derecha y pedri de media punta os imagináis qué equipazo podemos tener esto sí que va a ser vamos brutal no lo siguiente y este equipazo que estamos trabajando para para hacerlo realidad sí que va a poder ir a por la champions league la próxima temporada esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo un saludo